Ahora los dejamos con los indicadores económicos del día con el patrocinio del Banco de Occidente. Indicadores económicos Banco de Occidente. Realiza transacciones en nuestro corresponsal vía baloto. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado bajó. Hoy se cotiza a 2,854 pesos con 89 centavos. La venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza a 2,840 pesos y se compra a 2,755. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en un dólar con 57 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3,048 pesos. La VR subió y hoy se cotiza en 248 pesos con 69 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza en 52 dólares con 41 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 16,40 centavos de dólar la libra.